Seguimos con más de Sin Control Llegando a la parte final de nuestro programa por el día de hoy Gracias a todos ustedes que están allí en sintonía Que están disfrutando de nuestro programa Quienes están también mandando mensajes Gracias por estar allí Y recuerden que con todas sus suscripciones Ustedes van a estar participando ¿Por qué premios sin grigastero? Por una barredora eléctrica O sea, un robot que va a barrer la casa por usted Como un plato que va a estar barrendo Y mientras ese robot está barriendo su casa, su apartamento O lo que sea Usted va a estar tomando café Porque le vamos a regalar una cafetera Para que usted vea lo bondadosos y nobles que somos Pero todo esto también Como ya esto está en Venezuela Nos adelantamos para que usted tuviese la oportunidad Ay sí, porque las últimas envías tardaron mucho ¿Quién quita que usted pueda darle eso a mamá en su día? Ay, ¿verdad? ¡El frío! Un buen regalo para mamá ¡Qué maldita eres! Bueno, ya lo saben Participen, escriban Me compartan el video O lo que estén viendo Pero si no, deja un mensaje con su nombre Y dejando un mensaje, por supuesto Diciendo que somos los mejores del mundo Que estamos flacos Que estamos flaquitos Que casi no nos vemos Que comamos algo Chupi, chupi, chupi Coman algo porque se ven muy flacos Si usted no deja ese tipo de mensajes Ustedes no van a ganar No van a ganar nada Mira Ingrid, y hablando precisamente de comida Ay no, yo tengo hambre Es de noche La gente de noche no le da hasta hambre Ingrid Castel No está funcionando la pastilla Tengo hambre Voy a contarles algo Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos Mis dos primeros trabajos Fueron trabajar en un restaurante como mesero El primero en un restaurante peruano Y el segundo en un restaurante italiano Pero, bueno, yo puedo decir Créanme que Como la comida de ese restaurante italiano Yo creo que no he probado jamás Aquí, aquí en los Estados Unidos Muy, muy suculenta Y eso lo cerraron, Alfredo Sí, eso lo cerraron Por malignos Por explotadores Por malos No, bueno, pero de verdad Cocinaban Eran italianos, italianos, italianos Y cocinaban muy sabroso Y la señora no gritaba acá Casi no gritaban Casi no peleaban No, era Aparte Alfredo, tú viste que ese restaurante Esta gente morir Vi a dos personas morir O sea, no a una, a dos Dos señores de la tercera edad Era un restaurante donde iban mucho viejitos Muchas personas mayores A comer Comida italiana, italiana, italiana Muchos italianos De tradición Aparte que siempre era la misma gente O sea, ya todos los conocía Y entonces No podíamos establecer un vínculo Ah, pero cuando Verbal Porque me costaba Más que dice No, imagínate una vez Yo te hice cuenta Creo que lo chequé una vez Que una clienta Échamelo otra vez Estaba cumpliendo 84 años Y se veía muy bien Entonces ella me dijo Yo fui a llevarle la agüita El pancito y la cosa Y la señora me dijo Su amiga me dijo Ella, que yo la veía todos los días Hoy está de cumpleaños Y está cumpliendo 84 años Eso fue lo que yo entendí bien Así que yo quería decirle Como que Guau, qué bien luces Y yo le dije Guau, good look ¿Qué quiere decir? Buena suerte Y a los dos minutos murió No, no, esa no murió La que murió Fueron dos personas Que también murieron Bueno, bueno A lo que vamos Un día Una amiga Fue a comer al restaurante Y esa amiga A los días Se iba para Italia Y entonces bueno Hablaron allí y tal Porque esa amiga También es italiana Y entonces La señora le dijo Mira, ya que vas para Roma ¿Por qué no vas para un lugar Que se llama tal? Y en ese lugar Es donde se inventó La pasta, Alfredo La verdadera Ese sabor inigualable Porque la que uno ha comido Esa salsa blanca Ha tenido como mutuas Mutaciones Igual que la carbonara Exacto Y por ejemplo aquí Ella decía La pasta, Alfredo No lleva pollo Eso es una adicional Que se le coloca Por ejemplo acá En los Estados Unidos Pero allá Eso pasó Imagínate Estoy hablando Hace ocho años atrás Y a mí me quedó esa idea Y por supuesto Cuando fuimos a Roma Teníamos que traerles a ustedes Este maravilloso reportaje Un restaurante Que tiene más de 100 años Ingrid Astelo Han estado Presidentes Actrices Directores Y yo Diga pues Y yo Y sin control Mi amor Vámonos hasta Roma A comer una suculenta No, no, no Vamos a ver Es grande plato Bueno Tú sabes que yo Mi mamá casi no come pasta Se chupó la pasta Dicen Cuando ya van a terminar O sea Cuando van a servir El último plato Que es donde Como siempre Que come de último Come mejor Come mejor Chico Y eso no me tocó a mí Y eso que yo estaba gordito Como para que dijera Vamos a darle más al gordito No, no, no O sea Le dijeron que el más flaco De la mesa Usted es el ganador No chico De verdad Pero vámonos al restaurante Un restaurante Que tú lo ves Ingrid Es súper humilde Está repleto de fotógrafos Bueno No les cuento más Vamos a verlo Vamos a verlo Amigos de sin control Estoy en Roma Nada más y nada menos Que en el lugar Donde se inventó La pasta Alfredo Y hoy junto a todos ustedes Vamos a hacer un recorrido Y por supuesto Vamos a probarla Acompáñenme A los amantes de la pasta Esta es una parada obligatoria Ilvero Alfredo Un histórico restaurante romano Donde se puede comer El famoso Fettuccine Alfredo Con más de 100 años De tradición Todo comenzó En un pequeño restaurante Cuando Inés La esposa de Alfredo I En 1908 Dio a luz A su primogénito La mujer estaba Muy postrada en cama Después del nacimiento De Alfredo II Y su marido Preocupado por su salud Hizo todo lo posible Para que se recuperara Con alimentos saludables Y nutritivos En ese momento Nació la idea del plato Que luego se hiciera El más famoso del mundo Con sus propias manos Preparó fideos Mezclados con mantequilla Y parmesano fresco Luego rezó A Santa Ana Que es la protectora De las mujeres embarazadas Y le sirvió el plato A Inés diciendo Si no te gusta este plato Me lo comeré Ella comió con gran placer Y también surgió Añadir al plato Al menú De su pequeño restaurante El nacimiento contemporáneo Tanto de Alfredo II Como de las rubinas A las que solía llamar Fettuccini Son la fuerza De su reputación mundial Su incansable trabajo Junto con su gran entusiasmo Favoreció a la atracción De clientes De todo el mundo Fue así como abrió Su segundo restaurante Alfredo En Roma En el año de 1914 Otro momento relevante Para su éxito Y satisfacción Fue representado Por la reunión Con Douglas Firman Y Mary Pickard Dos famosos actores Estadounidenses De la película Muda Que después de probar Sus deliciosos Y originales platos Durante su luna De mil en Roma En su restaurante Le hizo el regalo De dos vajillas de oro En el año de 1927 Como son Un tenedor Y una cuchara De oro macizo Grabados con las palabras Escritas Alfredo El rey De los fideos Pero Alfredo I Decidió retirarse De la escena En el año De 1943 Dejando al digno heredero A su sucesor Alfredo II Es aquí cuando Alfredo II Deja en 1946 El restaurante Y se lo vende A dos camareros Pero en el año De 1950 Alfredo I Decidió dar las riendas Y abrir con su hijo Alfredo II Un nuevo restaurante En Roma Il Verbo Alfredo En la piazza Gusto Imperatore 30 Donde actualmente Continúa la tradición Familiar dirigida Por su hijo Armando Hasta 1982 Y ahora por su hijo Alfredo III Convirtiendo el restaurante En una joya De la gastronomía mundial Donde cientos De comensales Propios y visitantes Disfrutan de una experiencia Única al probar La deliciosa E incomparable Verdadera Fettuccine Alfredo Esto no es justo Porque es muy tarde De la noche Y yo tengo hambre No, no, no Tengo hambre Quiero comer pasta Alfredo Y no me importa la dieta No importa nada Vale la pena conocerlo Hay muchísimos Ojo Les voy contando Hay muchísimos Otros restaurantes Que se atribuyen Bueno, ser los creadores Originales de la pasta Pero históricamente Este es el restaurante Y vale la pena No es tan costoso Es muy sabroso Y Alfredo Alfredo fue el que la creyó La creó Y fue en mi honor En mi homenaje Bueno, espero que la hayan disfrutado Tanto como nosotros Nos despedimos No se olviden De participar por la barradora Y también por la cafetera Será hasta una nueva edición De Sin Control ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!